¡Frenesí! Después de mucho tiempo Aquí está ¡Frenesí! Una mañanita de primavera Fue cuando yo me enamoré de tus ojitos Una mañanita fresca y serena Fue cuando yo te conocí Una mañanita de primavera Fue cuando yo me enamoré de tus ojitos Una mañanita fresca y serena Fue cuando yo me conocí Amor, tú sabes muy bien No sé que iba a ti te amo yo Eres la dicha que soñé Pero hoy te alejas de tal vez Porque soy pobre Dices que no soy digno Me desprecias por ser pobre Dices que no valgo nada Pero el mundo da vueltas Frenesí 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 Me desprecias por pobre, dices que no valgo yo, pero el voto da muchas pelotas Algún día sufrirás, te jurarás como le dores y de mi pobre ya serás feliz Me desprecias por pobre, dices que no valgo yo, pero el voto da muchas pelotas Algún día sufrirás, te jurarás como le dores y de mi pobre ya serás feliz Música Faneco Producciones JTR Estudio Música Música